Y esto es para Pepe Luis, de mi y el Cholo, un abrazo de Andorra para nuestros queridos amigos del Perú Tú estás diciendo que yo por tu amor estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida Entonces ¿pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer, entonces ¿pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Y ya no sabes, no sabes ni querer Música Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer ¿Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes, pa' qué quieres mi cariño Gracias por ver el video.